Se realizó la cuarta edición del Inca Jarenduro en el circuito de San Bartolo. En esta ocasión, compitieron 66 pilotos, de los cuales quedaron 20 clasificados, destacando nombres como Roberto Beco, Saba Morote, Rafael Piedra, Ian Salazar, Fernando Puga, Israel Borrell, José Luis Fatule, entre otros. Estamos con Branco, vos también se puede, bueno, para que nos comentes sobre este prólogo que ha habido de, iniciando el año con esta competencia de Jarenduro Internacional. Gracias Nancy, gracias Mundotuerca. Bueno, sí, hemos iniciado el año con esta competencia, pero es la competencia más importante que tiene SIC. Antes la realizábamos en diciembre, pero hemos cambiado de fecha a febrero para aprovechar el verano, ya que siempre la hacemos en San Bartolo, para tener más afluencia de gente y eso. Y en esta oportunidad hemos aumentado un día más de carrera también. Ahora son cuatro días de evento y tres días de carrera. Piloto de talla mundial, ¿no?, que están participando en esta competencia. Bueno, Mario Román salió campeón mundial el año pasado, ha estado aquí presente su segundo año compitiendo aquí. Está Jonathan Richardson también de Inglaterra, que ha venido a competir. Sí, hay varias chicas aquí en Perú que practican. El enduro lo bonito que tiene es que es un deporte bastante social. Si bien, como has visto acá, hay pilotos profesionales y de punta, hay categorías en el mundo del enduro. Entonces eso permite mezclar a los pilotos profesionales y que viven de esto con pilotos amateurs que lo hacen por un tema de diversión. En realidad lo hacemos por un tema de practicidad. San Bartolo es la cuna del enduro aquí en Perú. Y aquí, bueno, en Socopur la gente guarda sus motos, siempre salen a montar desde aquí. Pero el enduro es un deporte que se puede realizar en cualquier lugar. Hay lugares bellísimos en Perú en donde solemos ir a entrenar, como Cajamarca, Satipox, Zapampa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Cusco. Así que eso es algo bonito también que tiene este deporte y que se puede practicar en cualquier lugar. Y escenarios espectaculares. Que le vaya todo bien. Uno mejor que el otro aquí en Perú. Muchas gracias. Este pelotón se redujo a 10 clasificados, de los cuales 3 subieron al podio de los ganadores. Fue así que tuvimos a Eloy Salsench en la tercera ubicación con 9 vueltas, detrás del reconocido piloto español Mario Román, quien ocupó el segundo lugar. Debido a las 10 vueltas que realizó, dejando como líder del prólogo Incahar Enduro 2019, al inglés Jonathan Richardson, quien también realizó 10 vueltas. ¿Qué es lo que ha hecho? La carrera de hoy fue increíble. Era tan intensa. Era tan caliente. Y me acostumbré a menos de 1 grados en Inglaterra. Y aquí está casi 29, 30 grados. Así que fue tan intensa. Pero estoy muy contenta. Mi primera vez en Perú y mi primera vez en Sudamérica. Es una experiencia increíble. La gente es tan agradable. Muchas malas. Muchas malas. Muchas malas. Muchas malas. Pero luego, después de muchas veces, recupero, practico y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los fans. Fue increíble hoy. Fue tan emocionado. Los fans estaban muy fuerte. Fue muy bien. So, thank you.